El problema de acné no es un problema de tu piel, es un problema que está existiendo en tu proceso de eliminación. Recuerda que te dicen que si comes ciertos productos eso te crea lo que es los granos en la piel. Bueno, uno de los procesos de eliminación es el colon y entonces este hace su relación directa con columna en lo que es la lumbar 1, como aquí se muestra. Y si este se ve bloqueado va a afectar a lo que es el ducto que se llama hepatovesicular que viene siendo la dorsal 5 y la dorsal 4. Entonces si tú presentas problemas de columna, esta a su vez está afectando a los nervios que coordinan y controlan esas dos regiones de tu cuerpo. Y entonces por eso es que no encuentras tú la solución a lo que es tu problema de la piel. Y resulta que todo lo que no se elimina a través del intestino grueso se regresa a la sangre y se va a detonar en el eslabón más débil de tu cadena, que en este caso es tu piel.